buenos días gente como están todos en este día tan especial en el día del padre acá estamos che el día siendo un planito les deseo a todos un muy feliz día los extraño un montón pero bueno hoy vinimos con carlos acá a los 68 años y vamos a pasar el día del padre en la costa así que acá estamos en el mar hermoso está el día esto lo están construyendo nuevo es un parador de hermoso 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 miren cómo está el teléfono o hace que salga el sonido en el vídeo del mar tan espectacular mañana va a tirar las cañitas acá está con el doctor kenny con juan pablo le estoy mandando un mensajito a los hijos estamos todos lindos acá reunidos si estamos en un cajito tranqui mira le estoy mandando acá filmando el mar vamos a dar vuelta ahí para salir con paulo ahí está ahora mandamos un saludito a los muchachos para todos así que todo genial les envío un fuerte abrazo en este día tan especial para todos los papás y los que no son papás un cariño grande desde reta provincia de buenos aires le mando un abrazo